El Ministerio de Salud junto con FENASCOL han celebrado un convenio en donde las asociaciones afiliadas a FENASCOL en un proceso arduo de planeación lingüística realizaron la consulta, validación y construcción de 32 términos relacionados con la salud en lengua de señas colombiana. Si están interesados en conocer más sobre este proceso, los invitamos a que nos acompañen por el Facebook de FENASCOL en una transmisión en vivo que será el lunes 13 de diciembre a las 6 de la tarde. Ese día, intérpretes, comunidad sorda y cualquier persona en toda Colombia podrá ver la socialización de los términos de la salud en lengua de señas colombiana. Los esperamos en esta transmisión en vivo por el Facebook de FENASCOL.